Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen fríos Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra De aquel que tú has amado Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor invierno amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor invierno amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Es que me falta luz No sé si es el aire No sé si es la luz Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Si ve tus labios tierno Bebí todo mi canto Y ahora y en silencio amor Quiero llorar mi llanto Y ahora y en silencio amor Quiero llorar mi llanto Quiero llorar mi llanto